Hey que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Antes de comenzar con este video si me quieres apoyar con una suscripción te lo agradecería un montón Ya que más o menos el 60% de los que ven mi contenido no se han suscrito a mi canal También activa la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada que suba nuevo contenido a mi canal Ahora si gente comencemos pero antes sin mostrarles para que me apoyen con mi código de creador Caramelito-97 en la tienda del Fortnite Ya saben que si hacen todas sus compras con mi código me apoyan un montón Así no donen al canal con que compren con mi código y lo pongan en sus tiendas de Fortnite Con eso me apoyan muchísimo Ahora si gente comencemos con este videito y es como conseguir las nuevas recompensas de festival de invierno Como ven por acá tenemos 3 desafíos para conseguir 3 premios Les recuerdo que esos 3 premios se consiguen en creativo Bueno también tenemos por aquí si completamos todas las misiones nos dan una mochila que es una patineta Así que pues bueno vamos a conseguir esos estilos en este video Bueno vamos a comenzar con el primer desafío y dice lo siguiente Juega en partidas del espía interior O sea si juegas 5 partidas te dan este cosmético Por segundo es elimina jugadores en partidas del espía interior Si eliminas a 3 jugadores en el espía interior te dan digamos una musiquita Vale el tercer desafío sería completa tareas en partidas del espía interior Si completas 25 tareas del espía interior te dan una mochila de navidad Y una vez completados esos 3 desafíos te van a dar ese asesorio exclusivo para los agentes Que es digamos la mochila del espía interior Así que pues gente vamos a darle allá Vamos a irnos por aquí al creativo que por aquí está la Bueno el modo de juego de espía interior en la mansión Así que pues le damos listo y juega Así que pues bueno vamos allá a ver que tal Bueno gente acabamos de conseguir este asesorio mochilero travesura envolvente Que la verdad está bien cool Bueno es gratuito les recuerdo que hay que jugar 5 Bueno no si 5 partidas de este modo Y le regalan este asesorio mochilero que la verdad está bien perrísimo Dice por aquí derrugándose con la elegancia en el viento internal También les da 10.000 de experiencia si completan este Bueno este se puede decir este desafío Se utiliza para aumentar el nivel de temporada en el battle royale Y este desafío bueno Estas skins si me la dieron fue porque subí un nivel Gracias a estos 10.000 de XP que me dieron por completar este desafío Que la verdad está muy chulo Está muy chulo este envoltorio La verdad es que si está muy bueno envoltorio no perdón Yo pensé que era un envoltorio O un camuflaje pero bueno veo que es un asesorio mochilero Que parece como un rollo de cinta Bueno no parece es un rollo de cinta Que la verdad está muy muy pero muy cool Así que pues bueno lo voy a dejar por ahí Para tomar el screenshot Y vamos a completar los siguientes desafíos Ok cracks Bueno gente bueno acabo de ganar la partida Acabo de completar los otros desafíos Vamos a ver que es lo que me han dado Ya que completamos los desafíos Que fue hacer 25 misiones Y matar a 3 personas cuando me toque el imposor Bueno gente conseguimos también obviamente por completar los 3 desafíos Del festival de invierno conseguimos el tablero trasero Que es un estilo épico en patineta Para engalanarse parte del conjunto colgado del aro Estilo rol oculto Una opción de estilo adicional para el skate Vale bueno esa fue la mochila que conseguí Un estilo que bueno un estilo no Te recuerdo que a nosotros ya nos dieron patineta El que tenga patineta le dan ese estilo Y me dieron la ala delta navideña Que divertido que la verdad es que está bien bonita Esta la delta rojita navideña Tiene dorado también Y es poco común Que divertido Bueno también me dan 20 mil de experiencia por cada nivel Entonces bueno esto me ayuda muchísimo también Que les recuerdo les dan premios gratuitos Más 20 mil de experiencia por cada desafío Aunque el otro si le dan 10 mil Bueno también aquí me dieron la música rara Amalgama alegre Dale a reproducir y cuenta las buenas noticias Que la verdad es que está bien bonito Aunque yo le quité el sonido al juego Por posible copyright Ahorita vamos a escucharla para decirle un poquito de volumen También me dieron otros 20 mil de experiencia Y bueno el tablero trasero Que me dieron Bueno es el mismo estilo Si no estoy mal no cambia nada Es el mismo estilo Pero bueno apareció aquí ¿Por qué? Porque o sea me dieron ese estilo Pero enhorabuena por completar todos los desafíos Me dieron ese también Así que pues bueno eso es todo Y vamos a ver De veras que si los tengo en la taquilla Por ejemplo me dieron el disco Que les acabo de poner Que ya lo Voy a subir un poquito de volumen Para que lo escuchen Vale vamos a ponerle aquí Volumen Y nos ponemos este disco Escúchenlo Ahí lo están escuchando ¿no? Está bien melo Vamos a ver de qué se trata este disquito No sé si de copyright por eso No creo Me lo voy a poner porque me gustó O sea al momento me ha gustado Ahí lo están escuchando de fondo También me dieron esta la delta Que la verdad está bien cool Y por solo hacer 3 desafíos Que me demoré prácticamente 5 minutos Bueno me demoré 3 partidas Haciendo estos desafíos Ya la más dura Es que te toque impostor Pero lo otro desafío Si te toca impostor Empieza a hacer desafíos O sea como a completar A coger los relojes Activar los relojes Y de esos tienes que activar 25 Bueno y me dieron también Este accesorio mochilero Que pues la verdad Está muy cool Así que pues esas fueron Las recompensas del día de hoy ¿Qué más me dieron por acá? Higno de la vieja escuela Me dieron Otro Bueno otra música Pero creo que esto fue por subir nivel Si no estoy mal Vamos a ver Bueno no sé Ese creo que Bueno me dieron ese No sé de dónde Pero bueno Esos son más o menos Los costos que me dieron Así que pues espero Que les haya gustado este videito Que dejen su like Y nos vemos en un próximo video Y esas son las recompensas gratuitas Que te dan Para conseguir las otras recompensas gratuitas Toca esperar A que lleguen los desafíos En los próximos días Así que pues nos vemos gente Y gracias por ver este video Adiós cracks ¡Gracias por ver este video!